A ella, que le entregue mi vida A ella, que le entregue esta vialdad Me trató con su voz, un sol sin un velado Y aquí me entiendo yo, sufriendo por su amor A ella, que le entregue mi vida A ella, que le entregue esta vialdad Me trató con su voz, un sol sin un velado Y aquí me quedo solo, pero no se amaron mis heridas Me pasó mejor, que siento por su amor A ella, que le entregue esta vialdad A ella, que le entregue esta vialdad A ella, que le entregue esta vialdad A ella, que le entregue mi cuerpo A ella, que le entregue esta vialdad A ella, que le entregue esta vialdad